¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, el día de hoy jueves 13 de octubre tendremos un capítulo más de este saclón de Estados Unidos Mundial. Pues llegó el momento de que todos los integrantes que están participando ahorita jueguen ahora ya en sus equipos. Pues como saben bien el día de ayer jugaron en una selección de Estados Unidos, donde ahí se dio el primer duelo internacional entre México y Estados Unidos, después de haber pasado cuatro años. Así que por esa parte se escogieron a los 10 participantes que nos representarían en ese gran juego. Donde ahí vimos buenos enfrentamientos y también tuvimos la lamentable situación de Rafa. Pues él fue el primer participante que concursó en ese primer duelo internacional. Y ahí él lamentablemente se lesionó otra vez ese pie. Y por desgracia él hizo berrinches en la pista. A tal grado de que tuvo que salir definitivamente de la competencia y así dejar ese puesto libre. Para que otro concursante de otro equipo de Estados Unidos ocupara su lugar. Pues dado que Rafa ya no podía regresar a competir por su lesión. Pues si él seguía compitiendo iba a ser muy malo para él. Así que por esa parte decidieron mejor dejarlo ya fuera de la competencia de este duelo internacional. Y en su lugar lo ocupó Aaron. Que fue el mejor participante que quedó descalificado al último. Así que por esa razón él fue el integrante que ocupó el lugar de Rafa. Y a pesar de esto mis amigos como les mencioné vimos unos buenos duelos al principio. Pues el marcador estaba muy parejo en la primera ronda. Pero llegó la segunda ronda y aquí todo cambió. Pues nuestros muchachos empezaron a fallar mucho. Y esto les llevó al tal grado de perder el desafío contra México. Así perdiendo este primer encuentro con una derrota de 10 a 6. Donde fue un golpe duro para ellos. Pues a pesar de que México venía un poco más fuerte. En esta competencia internacional no se vieron como eran ellos. Pues también nuestro equipo era muy bueno. Y aquí lo demostró el día de ayer. En ese duelo contra México. Pero si no hubieran fallado en el tiro mis amigos. Posiblemente la competencia se hubiera ido a un duelo de relevos. O definitivamente el ganador hubiera sido Estados Unidos. Pero así pasa en los grandes enfrentamientos. Pues si fallas puede costar caro la derrota en este reality. Y los únicos dos participantes que destacaron mucho en esta gran competencia. Al ganar sus dos encuentros. Fue nada menos que Elsa del equipo de famosos. Y Yoridan del equipo azul. Si mis amigos. Estos dos participantes destacaron mucho el día de ayer. En este enfrentamiento especial. Pues ganaron sus dos duelos. Siendo los mejores del equipo de Estados Unidos. Y en ese duelo todos están conformados en un solo equipo. Pero el día de hoy se desaparecerá ese dúo ahí. Pues ahora competirán por sus equipos. Que es el equipo de famosos y el equipo de contendientes. Donde aquí todos ellos concursarán para ganar un gran beneficio. Pues todos quieren tenerlo a toda costa. Sin importar que suceda en la gran lucha de este día. Y aquí los que quieren retomar la victoria. Es el equipo de famosos. Porque ellos han perdido dos duelos en la primera semana. Que ha sido el duelo de la permanencia. Y el duelo por los ex-Sapones. Así que ellos quieren recuperar el hilo de las victorias. En este enfrentamiento. Y así seguir ganando más rondas. Contra el equipo de contendientes. Pero a pesar de esto. El equipo azul también saldrá con su 100% en este enfrentamiento. Y con una gran experiencia para ganarlos. Pues también ellos quieren despertar en esta semana. Que estamos iniciando. Y aquí la rivalidad entre estos dos equipos va a estar a tope mis amigos. Pues como les mencioné. Todos quieren ganar ese gran beneficio. Y en especial el equipo de contendientes. Para así seguir parando las victorias del equipo de famosos. Y vamos a ver si ellos son capaces de lograr ganar este duelo. Porque si ganan sería el tercer enfrentamiento que ellos han ganado. Desde que inició esta temporada. Y en esta grandiosa lucha mis amigos que tendremos el día de hoy. Aquí se menciona en los datos filtrados. Que este duelo lo va a ganar el equipo rojo. Si mis amigos como lloran bien. Se dice que el equipo rojo ganará este encuentro. Y el beneficio que va a ganar este equipo rojo. Es un año de internet mis amigos. Pero no se preocupen mis amigos. Porque también esta semana se viene favorable para el equipo azul. Pues también ellos empezarán a despertar poco a poco. Así que vamos a ver cómo se va a desarrollar el encuentro que tendremos en pocas horas. En este día jueves. Así que por otra parte. También veremos lamentablemente otra situación con Rafa. Pues como saben bien. Él no se encuentra al 100%. Y en esta competencia que se tendrá en este día. Él volverá a resentir esa lesión. Dejándolo así fuera tal vez otra vez de la competencia. Pues este participante. Lo están dejando concursar muy seguido en los circuitos. Y esto a lo largo le va a generar. Una consecuencia muy lamentable en su pie. Así que él aquí necesita descansar para recuperarse al 100%. Y vamos a ver si no sale próximamente. Porque como les he dicho. Se menciona que él puede salir muy pronto. Pero estos son solamente rumores mis amigos. Que todavía no están confirmados al 100%. Así que vamos a ver si es cierto que él sale de todo este reality. Y bien siguiendo con esto. Díganme qué les pareció el capítulo que tuvimos el día de ayer. Por el duelo internacional entre México y Estados Unidos. Y también piensas que Estados Unidos. Si no hubieran fallado todos los tiros en la segunda ronda. Hubieran sido los campeones de este primer encuentro. Y qué te parece lo que está sucediendo con Rafa. Crees que él debería salir ya de este reality. Díganmelo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!